Te quiero Porque no es tu dueño, te puedes amar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado estaría amor Eh, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Manda una señal, amor Manda una señal, amor Te veo corralar de unos brazos que no te dejan mover Amor Te deseo y me deseas Pero estás muy apresionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor y tus besos Ey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Ey, dime, dime, tell me you Cuando seas libre, mi amor Cuando seas libre, mi amor Te veo corralar de unos brazos que no te dejan mover Te veo corralar de unos brazos que no te dejan mover Vivir sin ti, vivir Vivir sin ti, vivir Estar sentiendo sin morir Estar sin ti, estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Manda un mensaje, una señal Y yo no pararé, no viviré sin ti, amor ¡No! Amor